Bueno, vámonos inmediatamente, ya está aquí con nosotros nuestro psicoterapeuta, el doctor Gilberto Martínez. Es bien importante, vámonos a este tema tan interesante que tiene sobre algo interesante de los hombres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Nuestro más sincero pésame a usted y a su familia. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros, doctor. Aquí estamos, César, con muchísimo gusto, un placer estar en tu programa. Tenemos un tema interesante, ¿verdad? Fíjate que sí, porque luego hablamos que la sexualidad muchas veces no se les enseña a las mujeres. La sexualidad en la mujer es reprimida, pero poco hablamos de los hombres. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la excitación sexual masculina. ¿Cuál es la realidad de las cosas que están sucediendo actualmente? Es que muchos hombres no reconocen, no saben qué significa, cuál es el significado completo de una excitación sexual. Esto, en términos muy concretos, es el tiempo que necesita todo el cuerpo para prepararse a tener un acto íntimo, erótico, amoroso. Y no solamente una respuesta parcial del cuerpo, como vendría a ser una erección. Muchos hombres piensan que al tener una erección ya están excitados y entonces sufren mucho porque están viendo en qué momento pierden la erección o que no la pierdan. Y entonces eso va a limitar su relación erótica porque no van a estar concentrados en su pareja, no van a estar concentrados en la mujer, en sus sensaciones corporales, sino que van a estar más preocupados por no perder la erección. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces que la pierden. Entonces el hombre entra en una angustia, el hombre se autodesprecia, se enoja consigo mismo y verdaderamente la mujer, la pareja del hombre, queda verdaderamente frustrada por decir, bueno, no te enojes, no pasa nada. El amor y el erotismo no solamente lo tenemos los hombres en nuestros genitales. Entonces es importante entender que la excitación debe de tener un tiempo porque ese tiempo que va a tardar el cuerpo del hombre y de la mujer en prepararse va a estar definitivamente relacionado con la calidad de un orgasmo. Entonces no solamente tener el máximo placer sexual como si fuera un estornudo. Muy bien, doctor, esto es bien importante saberlo y si hay problemas de pareja, de comunicación, que eso es bien interesante lo que usted menciona, ¿se pueden comunicar con usted a qué teléfono? Con muchísimo gusto, Ceci, estoy a sus órdenes en el triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete, lo repito, triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete. Gracias, doctor. Un placer. Bienvenido al programa de Arriba Corazones. Gracias, Ceci, un placer. Nuestro WhatsApp.